No sé ni qué nos pasó, ni tampoco quién falló, pero regresa a mi lado Te he buscado sin parar, tratándote de encontrar, me encuentro desesperado Vuelve pronto amorcito, te lo pido por favor, si el día está y soledad es un martirio Ay corazón, vuelve mi amor, si no al que sea ven y dime ¿Qué nos pasó? Yo daba todo de mí, para que fueras feliz, creo que siempre lo intenté Yo sentí que era sincera, soñé y quería que fueras para siempre mi mujer Vuelve pronto amorcito, te lo pido por favor, si el día está y soledad es un martirio Ay corazón, vuelve mi amor, si el día está y soledad es un martirio Gracias por ver el video Gracias por ver el video